En Avilés no se habla de otra cosa. La Roja ha hecho los deberes y atrás quedan los de centilumbre por la polémica del centro Niemeyer, los recortes o la prima de riesgo. Banderas, clases de satisfacción, mensajes de apoyo y camisetas inundan hoy la ciudad. Hoy es día de celebración y los avilecinos lo tienen claro. La Roja ha rezado la alegría que tantos meses llevan esperando. Casi 24 horas después de que la selección batiera un nuevo récord y se alzara con segunda Eurocopa consecutiva, los avilecinos aún se emocionan recordando un partido que quedará por siempre grabado en la retina de muchos. Alabanzas al portero, aplausos para los goleadores o mensajes de satisfacción son algunas de las perlas que deja la afición por las calles de la villa. Y es que algo así no se olvidará nunca. Hoy todos con España, nos olvidamos de todas las penurias que estamos pasando en el país. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué le pareció el partido de ayer? Muy bien, muy bien, muy bien. Mejor imposible. ¿Cómo lo vio? Cuéntanos un poco. ¿Cómo lo vi? Bueno, vi que jugaron muy bien, que Casillas es estupendo, que todos son estupendos. Que las manos de Casillas tenían imán, porque todos los balones iban a parar las manos de él. Y además estuvo impresionante. Todos decíamos que 2-0, pero fueron 4-0. Para usted mejor de partido, Iker, ¿no? Por lo que veo. No, para mí también, Iniestas y todos ellos. Para mí todos. Fueron unos campeones, jugaron legal, cosa que no hicieron los italianos. Y estuvieron muy bien, les pegaron una paliza. Muy bien. ¿Cómo viste ayer a tu selección? Bien. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué gritaba? ¿Quién es tu favorito? El, el, el Barcelona. ¿Pero de la selección? El portero. El portero. Pero el portero es del Madrid, ¿eh? Sí, pero... ¿Pero te gusta igual? Sí, me gusta. Bueno, campeones de nuevo, ¿no? Sí. ¿Cómo visteis el partido? A ver, contadme un poco. Pues ganaron 4-0. Uno de Silva, otro de Jordi Alba, otro de Torres y otro de Mata. ¿Y cuál es vuestro favorito? A ver. El, Jordi Alba, eso es mí. Y el mío Torres. Bueno, todos con España. Ya veo que tú vas con la equipación completa, ¿no? Sí. Sí, voy con la equipación completa porque me gusta mucho la España. Bueno, hoy se quitaron todas las penas, ¿no? La alegría y todo el mundo hablando de la roja. Todo el mundo y de maravilla, contentísimos, vamos, disfrutando a tope. No había falta, ¿no? Algo así para olvidarnos de todo lo que está pasando. Por supuesto, pero bueno, aunque hoy volvemos a la realidad y yo creo que la crisis no se nos va así como así. Pero por lo menos nos han dado un poco de empuje de alegría. ¿Y cómo vio usted el partido? Cuéntenos un poco. Pues con muchísima emoción, vamos, con taquicardia pura y dura. Desde el inicio que metieron el primer gol hasta el último segundo que el árbitro pitó al final del partido. Bueno, el mejor del partido, ¿el que más le gustó a usted? El que más me gustó, por supuesto, Iniesta. Hombre, es que era de esperar ya. Porque de la forma que jugaron y llevaron la competición, pues vamos, era de esperar que ganaran. Lo que pasa es que no por tanto ha gustado la final, vamos. Y además un asturiano que metió un golín. Hombre, por supuesto, como siempre, son los asturianos, la pena es que faltaba vida. Pero bueno, muy bien, muy bien. Hoy nos olvidamos de todo, solo pensamos en España, ni prima de riesgo, ni copago, ni nada. Eso ya no es ningún problema. Ganando España, pues ya se sabe. O sea, se olvida todo. Pero muy bien, perfectamente. Sí, sí, lo mereció. Además, es haciendo historia, porque claro, nadie ha conseguido ahora, vamos, el triplete, ¿no? O sea, ganar las dos copas consecutivas de Europa, más el Mundial. Esperemos que para el próximo Mundial, bueno, como decía Camacho Vergara, que esperábamos al finalista para poder ganar también el Mundial en Brasil. Sí, sí. No, no. Es que fue una cosa muy grande. Nos hemos olvidado de todo. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Ayer el partido, ¿cómo lo vio? A ver, podemos un poco. Yo nunca veo el partido porque no me gusta, pero ayer no me lo perdí. Me gustó. Me gustó, además ganaba un por cuatro, fíjate. Claro. Ya lo nunca ha visto. Sí, sí, de maravilla. Sí. Fue un partido inolvidable. Un 4-0 histórico. Y encima la triple corona. Fue un partido. ¿Tu jugador favorito? Jordi Alba. ¿Y cómo viste el partido? Cuéntanos un poco cómo viviste la bistolla de España. Bien, lo fui a celebrar y eso con los amigos en un vagar y eso. No, bien. ¿Y cómo lo celebrasteis? Yendo con el coche pitando y eso, gritando España. Y nada, así. Avilesa vestido de rojo desde ayer y como si estuviéramos en fiestas, los avilesinos no pueden dejar de celebrar una victoria de la roja que ha sacado una sonrisa a más de uno. Mientras que la selección levantaba su copa de campeón, miles de españoles grababan en sus corazones la alegría de haber conseguido la triple corona.